Ok, bienvenidos una vez más a su canal Habo Saints El equipo tanque se va a enfrentar a un equipo inmortal El equipo inmortal más poderoso yo creo que de todo el mundo A cargo de la cuenta de DanTV Así que ya se imaginarán lo difícil que ha de ser Tratar de matar un equipo de este calibre Diferencia de cuentas, obvio Así que los dejamos en el video Espero que se diviertan muchísimo éxito ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!